Guau, te viene una foto y te imaginas sin ropa Guau Grabando Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Hoy, siempre empiezo con el hoy, no, fuera hoy Que Colombia está arrasando y llevando sus artistas por todo el mundo y que están arrasando en premios Es algo que es obvio, últimamente estáis viendo los Latin Grammy, ahora los Billboard Vamos a ver la presentación de Karol G que se ha llevado dos premios Billboard Si no me he informado mal, cualquier cosa la confirmáis en comentarios porque aquí la gente sabe muchísimo más Y nos informa de cosas en las que yo puedo meter la pata Karol G ha hecho una presentación por lo visto espectacular, deslumbrante Vamos a verla, vamos a reaccionar a esta presentación No te olvides que hay dos canales, te puedes suscribir a los dos, caóticos, caóticos plus Suscríbete, clic en la campanita de notificaciones y comprueba que están todas las notificaciones activadas Os recuerdo que si queréis ver el vídeo sin cortes, sin micareto, con toda la calidad del mundo En el canal de Karol G ya lo tenéis, así que todo el mundo a verlo ahí a su canal Si queréis ver la reacción en este canal Gourmet El vídeo se hace con micareto y con las condiciones para que sea un vídeo que no esté simplemente sustituyendo al de Karol G, ¿vale? Porque si no, no tendría sentido Lo voy a ir parando, deteniendo, cortando, analizando Vamos allá Por lo visto aquí es un mix que hay culona, que me flipa el título Labios mordidos Y ojos Ferrari Buah, es que es muy sugerente con los títulos Vamos a ver cómo hizo esta actuación Play Qué guapa, qué sonrisa tiene Qué sonrisa más bonita Billboard Karol G, vamos allá Guau, guau Súper seductora Con un punto erótico Me encanta El agua sinónimo de pureza Qué preciosidad de escena Vamos a ver ahora bailes en el agua Porque Karol G le entra mucho también al baile Flipando Vamos a seguir, ¿vale? Ahora sí, las paradas van a ir más continuas Ya sabéis por qué Guau, te viene una foto y te imaginas sin ropa Y los movimientos parecen que están haciendo el amor Así directamente La luz me encanta Luz azul Intimísima Dentro del agua Qué clima ¿A quién le canta esta canción? Siempre os lo digo que hay una parte que me cuesta Pues por las palabras O por la forma Por la música Por la manera en la que lo acentúa Que me cuesta entenderlo Pero me flipa el ritmo que tiene Luces intermitentes Que se van y que vienen En el agua tumbada Es que es súper sensual Súper erótico Es como un erotismo muy, muy cuidado Muy cuidado Vale, aquí creo que viene un cambio Cambio de canción Cambio de canción Se termina culona Y vendrán labios mordidos La están arrastrando por el agua Guau, madre mía Es que es muy explosiva Todo lo que hace, todas las presentaciones No dejan indiferente Guau, es una flipada El baile agresivo Un baile violento De los bailarines La iluminación es brutal Han cambiado de color directamente Hemos pasado del cielo nocturno A un amanecer Al fuego Al rojo ardiente Es tremendo Yo no sé Cómo puede Yo supongo que Tiene que estar grabado Porque si no El agua estaría haciendo Un ruido brutal En el micrófono Supongo que será así Se pega como un tatú Guau, tío Ese Las puestas en escena Que hace Me encantan Se las está trabajando mucho Está poniendo muchísimo esfuerzo En lo que es las presentaciones Los bailes La iluminación Está trabajando mucho La presentación en sí Me flipa esto Me flipa Eso sí Estoy viendo el micrófono Tocando agua El sonido es demasiado transparente Demasiado nítido Si haces una presentación Sentada En un sitio Tranquilamente Entiendo Que no haya más problema De hacer todo Completamente en vivo Pero cuando te toca Bailar Cantar En el agua Espectáculo O que sea completamente en vivo Hay veces que apuesto Por el espectáculo Y Karol G Que nos ha demostrado Que puede cantar en vivo Como le da la gana Es puro espectáculo Me cuesta un montón Entenderla De todas estas frases Que está diciendo La manera en la que las dice Me resulta súper sensual Flipo 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 Con esta mujer Me hace flipar Tío Es alucinante Esos movimientos Como la levantan Es que es eso Los movimientos Mojada El agua Todo el contorno Todo lo que la rodea Los bailarines Cuánto trabajo Hay aquí detrás Hay muchísimo curro Es que flipar Tío Es que es un baile brutal Esto parece un videoclip La iluminación Vuelve a cambiar Ahora todo se torna Más blanco Parece un poco más natural Ellas van vestidas De blanco Sacuden con fuerza Todo Tremendo 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 ¿Ves? Ahora mismo La está escuchando Y la manera en la que ha puesto El micrófono Me ha dado la sensación De que entraba en vivo De que estaba cantando en vivo Puede ser que sean las pistas Y que la canción Este cantada en vivo Parece que estén en el mar De alguna manera Karol G de verdad Es súper sorprendente Todas las presentaciones Se las trabaja mucho La reina habla Y los peces callan Qué bueno La veo muy entregada Yo sé que Cuando está ahí arriba Es reina Ella se siente reina Y es una tía Que estoy convencido De que es muy humilde Porque he visto muchas cosas De ella Que me hablan De su humildad Pero cuando se suba A un escenario Cuando está haciendo Una presentación Se convierte Me encanta Como me gusta esto Hoy se bebe Hoy se fuma Qué grande tío Karol G Lo ha dicho claro O qué Lo ha dicho claro ¿No? Que sí Claramente Pues ya lo ha dicho claro Si se lo pueden permitir Otros artistas Ella no está diciendo Nada malo Ni está denigrando a nadie Está hablando de Hoy se ve Hoy se disfruta Y tal Yo por supuesto El tabaco No Y todo lo que demás Para divertir Es salud El tabaco no El tabaco no Quiere playa Quiere bote ¿Qué es bote? Exactamente ¿Qué es bote? Quiere tuerquear Y que el culo rebote Quiere tuerquear Y que el culo rebote Quiere tuerquear Y que el culo rebote Me flipan los bailes De verdad Porque parecen olas Con la iluminación Y todo esto es brutal Pero es que están Enfrente del público Me parece que tiene un ritmazo Es que estoy descubriendo Canciones de ella Que yo no había escuchado todavía Ojos Ferrari Es verdad que En muchas ocasiones Si me pongo a analizar No voy a saber exactamente De qué habla Pero las pinceladas Que van llegándome Que voy descubriendo Aparte del ritmazo Porque tiene un ritmazo esto Me llega Wow Los bailes brutales Es que lo estoy viendo Y el efecto es completamente Efecto del mar Parece que sea el mar Wow Como se mueve Y como baila A mi me flipa Que las tías Vengan pisando fuerte Que sean claras A dicha y coger A dicha y coger Esta tía es muy clara Es muy clara Yo entiendo Que haya gente Que no le termine Pero es que Cada cabeza es un mundo Y yo disfruto De verdad De la libertad De la libertad Que no hace daño a nadie Wow tío Es que es brutal El micro dentro del agua Si es que le da igual Brutal Que flipante Que presentación Es espectacular esta mujer Como se mueve Como baila Que letras tiene Que manera de componer tiene La veo furiosa La veo entregada Rebelde Empoderada Si me dijeras De que han ido las canciones Bueno Pues para mi es toda una fiesta Me quedo con el hoy se bebe Y todo lo demás Pero me ha encantado Me ha encantado Hay veces que no necesita uno entender la letra Para conectar con alguien Ella tiene muchos recursos Para llamar la atención Artísticos Escénicos Vocales De composición Rítmicos Es tremenda El baile Lo que se ve Todo Una joya La verdad Y ahora si Ya lo dejo en tus manos Para que tu Con mucha educación Y mucho respeto Como siempre Dejes tu opinión Aquí en comentarios Y nada más Que te ha parecido Colombia Arrasando En la música Nos vemos en próximos videos Hasta la próxima Chao Prender y aprender Y aprender y aprender Y beber Y beber Y beber Y beber Gracias por ver el video.